Os traemos las Vestars Wells FF, marca española que fabrica y distribuye desde su sede en Mallorca. Con esta bota presentan sin duda un concepto totalmente nuevo dentro de las botas de piel per one head, con una funda interior de Goretex que me ha sorprendido ya que aún no he conseguido calarme. La verdad es que han estado en Asturias, han estado en alta montaña, han estado en dehesa extremeña, de verdad cualquier tipo de terreno que le he echado, maravilloso, se han mantenido muy bien, han pasado por zarzas en Asturias yendo por la becada y mira, ni una sola raja, con lo cual material excelente. Como podéis comprobar han apostado por un diseño minimalista y su tecnología Close Fit System unido a un reducido peso ofrece un confort y una precisión excepcional. Mientras que en la caña, el TMS System le aporta una combinación óptima entre soporte y libertad de movimientos, así como una eficaz evacuación de la humedad desde dentro de la bota, lo cual nos libera de la incomodidad de tener los pies húmedos en largas caminatas y evitar el frío cuando, por ejemplo, estemos prismatiqueando. La sensación que me causa usar las Wells se podría describir como una zapatilla deportiva por el campo, pero con las prestaciones de una bota de montaña de alta calidad, ya que a pesar de su ligereza y diseño minimalista, es un modelo que ofrece excelentes prestaciones de estabilidad, robustez y protección para realizar una gran cantidad de actividades. Como comentario final, decir que una de las cosas que más nos gustan de esta marca es su apuesta por la sostenibilidad y que nos dan un servicio que la mayoría de marcas no tienen. Y es que si por alguna casualidad eres capaz de reventar estas botas, se las puedes mandar para que te las reparen en su taller. Para mí, estas botas son una apuesta segura para todo cazador que busque calidad y confort en sus aventuras de caza.